Música No subiré otra vez en mi vida, tío Jaja, qué putada Yo en el Overwatch, tío, casi llego a Diamante Y las partidas de competing que me tocan Fue con gente random, me ve con equipo Y ya fue palmar una tras otra Yo he llegado una vez, pero con la cuenta nueva Con esta es imposible Pues chicos, si otro día estamos los 5 Tengo un potenciador de esos, eh De créditos Yo tengo unos 3 días Y 4 de un día Joder Hombre, yo, si quieres, no te lo rechazo Yo tampoco, no sé O sea, como ves tú No me quiero aprovechar tampoco A ver Asegurar zona, yate Aquí 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 Más uno La ley de Murphy Sí, tío Las escopetas Que ahora son el puto Sida, macho Sí, sí La MP5 estaba rotísima antes Que es que los del Rainbow Los del Rainbow dicen Venga, ¿cómo podemos joder esto? Venga, hala Oye, voy a cerrar el techo, ¿vale? Vale Eh, ahí es un poco inútil, ¿no? Reforzar ahí Ese es el único que hay que reforzar ¿El que reforzamos ya, chicas? Sí Entre la izquierda Que pueden entrar Oye, chicos Me señaláis el techo de casino, por favor Que ahora estoy dudando ahí ¿Es este, verdad? Vale Para que no nos entren tú Ese es Faltan cinco segundos Voy a hacer una A ver si me sale Si me sale A ver Esta es la encerca de la tía Y me sale un igual A ver Cuidado, cuidado No Lol Ojo que hay alguien ahí, ¿eh? No Hostia Piña Uf No sé ni cómo no me la he comido Además es verdad No Hostia Hostia ¿Ves? Al final me ha salido la jugada Me queda Me queda un refuerzo todavía Esta gente tiene un wallhack Los hijos de puta Estoy de 24 de vida, loco No En la puta ventana está El hijo de puta Estos son el equipo de los limpiaventanas Tengo uno aquí, chicos Caga la mía por refuerzar ahí En esta ventana tengo uno Es mío, ¿eh? Tengo cepo y estoy apuntando No, se ha pirado, ¿no? No, no Vuelve, vuelve Puto blackbird, cabrón Toma Por romperme el cepo Hijo de puta Ojo, la ruseada que le he metido al hijo de perra Le he cosido a plomo, chaval Vale, en la sala de espera estaban los hijos de puta Lo veo al tío Lo veo Entonces no lo puedo marcar ¿Dónde está Cristian? Ahí Lo marco Lo marqué Vale Es un sledge Me voy a reventar la cámara Bueno Cierra, te cubro Vale ¿Dónde está la hija de pica, tío? ¿Qué cojones? ¡Adiós! Otro que se teletransporta, macho Tío, ¿qué pasa a ti? Ese La gente Sí, sí ¿Esto es el atragón bolo o qué? Yo la gente no sé cómo lo hace, tío Flipante Yo quiero aprender a hacer eso Porque es que yo me he quedado flipado Y me mata ¿Y cómo lo cuento? Hoy están pasando Hoy están pasando cosas muestras, niñas chavales Yo no quiero decir nada, ¿eh? Llevamos dos teletransportes En lo que va de noche Y los tengo grabados, los dos A los tiros a la cabeza falsísimos, vale Pero a los teletransportes todavía no nos hemos adecuado De los techos, de los muros de hormigón Que te rebota una bala en la pared y te mata Sí, sí El nuevo hack ¿Habéis visto el nuevo DLC? ¿Cómo es? Los operadores y todo ¿Los hackes? Sí Pero yo vi un vídeo que se lo pasé a Christian En el que se veían todas las armas, habilidades y lo que hacían El dron del defensor es una mierda No, que igual, que igual, chaval Tiene tres tiros, tío Pero que se recargan, ¿eh? Los tiros esos Mierda Es para aturdir, tío, el dron Es como si tiraras una flash Jode muchísimo Y le tienes que dar y todo Es un rollo, ¿eh? Bueno Y el atacante, bueno El subfusil El subfusil que llevan es la polla, ¿eh? 1.100 de cadencia y 25 de cargador Sí, sí Mejor que el de los británicos, tú Ojo, ¿eh? Tiro flash Hay gente ahí, ¿eh? Bueno, da igual Le he tirado el esto Eh ¿Y el delay que tiene esto para matar? Buena, Christian Porque no estaba ahí ya, ¿eh? Cuando me ha disparado Pero bueno Qué buena esa Muy buena Por asomarse Dios La que me ha dado el mute ¿C4? No sé si se lo va a ir a buscar, ¿eh? Hay un C4 cerca de la entrada Mucho ojo La que me ha dado el abrir ahí, ¿eh? La Valkiria Ha pasado detrás de la barra Ahora has de fastidiarnos Joder, pago no lo lo ha dado ¿Qué? Joder, pago no lo he dado Joder, pago no lo he dado No lo ha dado No lo ha dado Lo ha dado A laco de aquí Se ferirá ahí Ahí va a entrar Ahí va a entrar Eso es lo que Más miedo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La gente que tiene una charra Que es increíble Caca, caca Buah, tío Pero esa Valkyrie atorrando Adiós Adiós, piñostío del Capkan Que dice, loco Míralo el Capkan, que rata La lagartija ahí, chao Inicia a girar, hijo de puta Estaba ahí en plan Pues entra a fula por el hijo de puta ese Parecía una lagartija tomando el sol No se movía ni en milímetro el Capkan A ver, aquí ya cerró 7 Entra a full, macho Eh, si esta partida la subo La voy a llamar la lagartija del Rainbow Sala de Sala de mini submarino Acalark, hostia, lo han cambiado el nombre, loco Se me va a Sala de Don Quijote No, sala de mini submarino Y ya está El nombre no lo ponía No, sala de submarino Sala a la hotbar El Cristian ya se ha rayado, loco Yo, rayarme, no No ¿Qué va? ¿Qué dices? El dron invencible Se va a llevar a este vídeo Este vídeo Mejor dicho Vídeo Vídeo Este vídeo Suscríbanse a mi canal No más No mames, wey Para más vídeos así Dale al like y suscríbete La coma que me detecta Pesado que los cojones Madre mía El de la piragua Que se cree que no le he visto el dron Esto va a ser otra jugada que es esta Es muy buena también Esconderme aquí es muy buena ¿Quién le falta chaleco? A mí no Alcón ¿Te viene bien aquí el escudo o te lo muevo? Más pegadico a la cobertura Da igual, da igual Ya tengo otro aquí Vale Ojo izquierda, eh Bogar, bogar No te asomes, no te asomes Que entren ellos Ojo Ese disparo Ahí a... Que suena o va a romper cámara Que buena ese Jägger Eeeh Yo Ya está, ya está Ya me he movido Techo Ah no, techo no Enfrente mío ¡Oh Dios! ¿Qué acabo de hacer ahí? Que me he hecho una doble de cabeza Loco Que se calle Madre mía Está arriba Está arriba, eh Le he oído Era inmodo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuidado Está ahí, chicos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? La ruseada La ruseada Le hemos salido todos ahí a saco, tío Ya no sabía ni pan de disparar al chaval ¡Qué animales, chavapas! Esa fue bien. Co-cristian, cuando solo queda uno, hay que ir a por él, que no nos la lié. ¿Cómo? Call of Siege, el juego que debería haber salido este año. En vez de la mierda esa del Infinite Warfare. Lo he dicho antes, yo y el P.E.K.K.A. vamos ahí con todo el pecho, niño. ¡Hombre! ¡Aquí con dos cojones! Aquí si no se va con dos cojones, no se va. ¡Cago en Dios! A mí también, con la dobleza de cabeza, han dicho, este es hacker, confirmado. Yo he hecho... Sí, sí. Yo soy un sobrado de la vida, yo he dicho, ¿para qué gastar dos balas cuando me vale con una? Jaja, saludos. El jaja, saludos, importante, típico mío. Aquí no hay nadie, en lo del submarino. Solo en cocina. ¡Surmarino! La cocina, tú. La cocinada. La cocinada. La inhibida. No, me han reventado. ¡Tiras caso! Oye, tú, ¿dónde está la cacharra que no lo puedo señalar, tío? Aquí no han inhibido ya. ¡Oh, pues sí! Hijos de puta. Madre mía. Había tres arriba. ¡Lul! ¡Apola! ¡Lol! ¡Barraguiño! ¿Tú qué dices, Cristian? ¿Barraguiño o no? ¿Barraguiño? No. ¡Lol! ¡Lol! Ah, con rompe la cámara detrás, que no llevo. No me da el ángulo. No me da el ángulo, tío. La cámara, tío. ¡La cámara, tío! ¡La cámara, tío! Espérate, 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 espérate. Yo voy con arpeño. Espérate, espérate, carajo, yo contigo a muerte. ¿Puedo romper la cámara? Espérate, espérate. Mira, por aquí detrás podemos abrir los jamones. ¡Oh, oh, oh! Y por el pasillo, y uno que viene abierto en el pasillo. ¡Ay, no, cuidado! El martillo que venga para acá, entonces. ¡Toma! Aquí, aquí, aquí. Uno que tenga carga. Pulso es muertísimo, ¿eh? Que no se ha enfafado aquí. Ahí está el boda. La caveira está fuera, ¿eh? La hija de puta, ¿eh? ¡No! Me ha matado a la caveira. Está tocadísima, ¿eh? Lleva escopeta. La caveira, si baja uno por escalera, la pilla. Cristian, ¿tienes enfrente al pulse dentro de la sala? Oh, Bogar, a tu izquierda. Está a tu izquierda, ¿eh, Bogar? Está a tu izquierda, el pulse. Cuidado, C4. Bueno. Meteré una Claymore en puerta. Bueno. Venga siempre por delante, tío. ¿Qué, cabrón? Cuando voy yo ya a matarlo, ya la ha matado él. Sí, siempre por todo lo alto, tete. Pero me la ha dado a mí, ¿no? No, me la ha dado a mí, cabrón. No, no, la cámara de muerte era mía. Porque yo he muerto. Me la ha matado a la mía, bien. Chavales, no rayarse, que voy yo el primero. A ver. ¿Cuál elegimos? ¿Cocina? ¿A qué, eh? La inhibida. ¿Dónde? ¿Qué me cojo, tío? No sé. Un bandit, un bandit puede estar bien para cerrar más todavía. Bueno, una Valkiria también nos vale. Mejor que un recluta. Mejor que Barraguiño. Sí, hombre. Hombre, si en una partida estás que pasa que vamos súper sobrados. En canal, nosotros lo hacemos para atacar, ¿eh? Es la polla. Y no perdemos, tío. Nos ganamos. Ahora, en 10 segundos, uno de la ronda. Ahora, 10 segundos, no, pero 30, sí. Y mucho acecho. Tienes tres, tío. Vamos con escopeta. La muerte. La última puerta, la cinco. El Dream Team. Ahí, ahí. Aquí he cerrado, aquí he cerrado. Que me han visto a mí antes meter una ruseada aquí. Que flipas, se me he cargado a dos. Eh, chicos, el que no los ha pillado, que pille chalecos. Vienen por aquí. Están arriba, ¿eh? Nos van a abrir trampillas, creo. Hostia, socorro. No, no, socorro. Ayuda, ayuda. Están aquí, están aquí. Ayuda, ayuda. Rápido, rápido. Venir, venir. Escudo, escudo. Otro, otro. Si me atendrá, jodéis, ¿sabes? ¿Qué va? ¿Qué vas? Es que es porque estaban distraídos conmigo. Qué maldito, por ir a rusear. Nada, tranquilos. Es que estaba, estaba uno comprobando cámara y el otro con el escudo, tío. Y le he ido a pegar una puñalada. Justo se ha girado y me ha bloqueado el golpe con el escudo, tío. Con buena esa. La hace cuadrada. Uf, es la arba negra, ¿eh? Akon, vete con Cristian para que te cure, tío. No riesgues. Vamos a ver a los demás cabrones. Oye, Akon. No, no pasa nada. Sí, sí. Esto está ganado. Se cuatro... Bueno. Chicos, si dejáis solo al médico y os van a punto por detrás... Adiós. Le tengo yo al capital, creo. Yo volvería para punto, ¿eh? Me voy, me voy, me voy. Ahí está el dron. Cuidado. Te van a venir por escalera, ¿eh? Te han mandado el dron. Es igual, pasa del dron. Cuando lo dejen quito, te lo cargas. El cuarto de los jamones, igual estás más a salvo. Igual sí, ¿eh? Míralo, ¿ves? Cristian, cuidado de espalda, que he oído pasos. Eso es. A ver. Os miro cámaras, ¿vale? ¡Mira, mira, mira, mira! Capitao. Ahí, tumbado. Lo he marcado. Capitao. Sí, está junto al escudo. Está apuntando, ¿eh? Cuidado, que está apuntando. Muy buena, muy buena. Prefire. Rico, prefire. Mételos todos a punto, co. Que el que queda está en las escaleras. Las escaleras quedan en el casino. Las que... Las que... Las que dan en el casino. Chateo, me chute. Me chute. Adiós, por favor. Siguiente drogadito. No, adiós. El padre de A.P.L. Os comprende. Madre mía, la falla... La falla que... Espera, no se habla. La falla de Valencia. La falla que he fallado. Está ahí, ¿eh? Está, ché. Está ahí, está el pecado queriéndome quitar la paja. Al final sale a la Cristian y ya. Y a correr. ¿Dónde está? Ahí está. Uy, digo que me adelanta. Que me adelanta el ACON, ¿eh? En lo de la puntuación. Por 10 puntos, ¿eh? Por 10 puntos, chaval. Quita broma, ¿eh? La claridad, chaval. Cuando eres el puto amo, eres el puto amo, aunque sea por 10 puntos. Lo trillas en la cabeza, chaval. Hombre. Aquí... Venga, va resurgiendo. Aquí poniendo pecheras para los que van ahí con todo el pecho, chaval. Yo se lo estoy quitando el morado, tío. Porque es que... No sé qué pasa. Pero no se lo pierde. Y ya... Es que... Pero no...